La pongo yo, aquí te la pongo yo, ay mira como dice el padre La pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo La pongo yo, la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo Bájale, bájale ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Gracias, gracias Muchas gracias ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Mira, mande un saludo muy especial a todos mis clientes de Madrid Timbera Acabo de ser tiempo difíciles, pero no hay que perder la alegría Baila, cuando el cuerpo baila, la vida unida Vamos a meterle corazón y sentimiento que la vida es una Bailar es la mejor medicina Vamos a acercar con todos respuestas y a ver qué sucede Madrid Timbera Y esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que bueno quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de madrid mi gente estamos a día martes así que vamos a tener corazón vamos a meter el sentimiento que vengan por aquí el hombre es aquel hombre que aquel día se unió a bailar de forma espontánea es una mente toda la gente le gustó que nosotros trabajando estamos estamos felices por el trabajo y todas esas cosas estamos contentos ¿ok? dale hay unos pasitos ya viene la vida el judío moravilloso ay 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Mente pra acá... ¡Ahí va! ¡M« Amén ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vengan por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí. Estamos llevando alegría. Estamos llevando un poquito de alegría. Señora, si bailas con el corazón, no llevas bailando por tu pie. ¿Usted qué es lo que más le gusta bailar? Bueno, pues te voy a poner una salsa y se animan a bailar conmigo. ¡Venga, pues te ponemos! ¡Vale, perfecto! ¡Chicura, Luis! ¡Agua! ¡Vuelta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Agua! ¡A su manera, unos pasitos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vengan! ¡Agua! ¡Vengan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vuelta! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fiel, te de unas patinas! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que tengas buena semana! ¡Con alegría siempre! ¡Gracias! ¡A ti! ¡Sí! ¡Bueno, mis gente de Madrid Timbera! ¡Me ha encontré con esta señorita! ¿Ok? ¿Tienes dos minutitos? ¿Me puedo sentar contigo? Dale, amor. ¿Sí? ¡Perfecto, perfecto! ¡Hi esta! ¡A ver, si estás! bueno me presento que mi nombre es juan diego soy de perú tengo una nueva iniciativa como ya lo has visto si bailas con el corazón me lleva a bailar mejor que tú de dónde tú eres pues mira me lo vas a poner sencillo entonces como buena peruana paisana mía que eres que lo que más te gusta bailar la verdad baila de todo bueno entonces me puedes compartir tu talento para toda mi gente de maldita invera por favor de todas maneras bueno pues antes que nada déjame tus redes sociales para toda la gente que te quiera conocer claro por supuesto les dejo mis redes sociales que como florecita fabulosa facebook instagram en mi canal de youtube también te comento que yo también bailo entonces también tengo mi tiktok y todas mis redes sociales como florecita fabulosa bueno pues me lo vas a poner sencillo entonces ya que estoy con una gran artista toda mi gente madrid invera invito que se unan al canal de esta gran artista pues le mando muchos saludos a toda la gente peruana a todos mis alumnas porque ahí yo también profesora en perú a todas mis alumnas a toda mi familia a toda la gente peruana le mando muchos besos agua qué lindo qué lindo darle un mensaje positivo a toda esta gente que se quieren en el mundo del baile tú como gran artista solamente que bailen con el corazón y con el alma que sea por pasión sabes y eso lo que va a fluir agua qué lindo qué lindo qué lindo dime qué te pareció este hecho de estos grandes obreros no de verdad es que lo llevan en las venas sabes que yo también escucho música y me pica me pica por allá entonces vamos a ver si es verdad me pica por allá ¡Thomas! ¡Chau! 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 Señoras y señores, ¡Ladies! ¡En Ayer de Enます! Vamos a cantar todos conmigo. Vamos a la marcha. ¡Bang! 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 Y la ola, todo el mundo preparado para la ola, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá, ¿dónde estamos? Para aquí, para allá, y todo el mundo vamos a hacer otra uya. Vamos a hacerla un poquitito más fuerte. ¡Otra uya! ¡Qué rico! Entonces mira, para toda la gente que está aquí, voy a hacer un burrito para que lo canten conmigo. Y mira como dice el cor, voy. Aquí me la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo. Aquí me la pongo yo. Y mira como dice el cor, voy. Aquí me la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo yo. Aquí como yo, my God. Aquí me la pongo, 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 aquí me la pongo. ¡Suscríbete al canal! 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 el marido como tú te llamo yo le dije acuerda de este nombre es increíble escúchame escúchame esto es mucho esto mucho con demasiado mucho mucho lo he intentado al menos yo realmente cuando me hacen un reto pero bueno vamos a ponerle algo de lo mío y después algo de lo tuyo dale ponme una timba tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía pero el viajero que hunde tarde o temprano y en su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión muere escondida de esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volar con la fuerte marquita la tierra del cielo por la tierra de mi piel de ti que tú le soplo la vida todo para el caballero que viene el carro por favor un poquito de alegría ¡Gracias! 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 ¡Nunca pierdes espíritu joven! ¡Gracias! ¡Gracias! mira si bailas con el corazón no llevo a bailar mejor que usted nadie baila como usted muchas gracias muchas gracias caballero una buena música caballero usted dónde es yo soy español agua pues me da alegría yo controlo yo controlo el hombre controla un saludo para la gente de ávila no dejes alegría caballero esto suena tremendo agua esto va para madrid in vera en youtube en youtube anda pues ahí va a salir el tacitrón de parte del tacitrón saludos saludos saludos